saludos a todos como están espero que en estos momentos se encuentren bien bien de salud y siempre positivo de la vida este voy a sacar un par de minutos para darle gracias a todos los fanáticos que compraron mi disco observaciones de mi vida volumen 2 como pueden ver los que lo han escuchado y que lo que siguen escuchando cuatro experiencias que pasé y las pude superar y quería hacerle a ustedes el mundo para que puedan ver que a través de todas las cosas que pasamos en la vida todo es posible estoy un poquito ocupado pero dije déjenme darle un par de minutos al público para que ellos vean lo que está haciendo ese boletino después de esto voy directamente a grabar el cuarto vídeo me está esperando el grupo para hacerlo de la canción casi me muero otra experiencia como la superé todo lo que pasé ahora ya me imagino que ya han escuchado la canción pero ahora van el vídeo también pero más importante me alegro que la voz mía ya está entrando a diferentes países del mundo y gracias por todo el amor y el cariño que me siguen dando otros artistas en instagram en email y me siguen mandando los que quieren hacer features en el futuro vamos a ver cómo podemos hacer el tiempo para hacer todo eso también pero más importante de nuevo muchas gracias a todos los que le dieron string al disco a todos los que compraron el disco y ahora estoy después que termine esto ya empecé a escribir el tercer disco observaciones de mi vida volumen 3 en la cual son otras cuatro experiencias ya tengo la primera canción terminada y si Dios quiere para el año de nuevo vamos a tirar el tercer disco bien 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 poderoso siempre con esos mensajes positivos sabe que cuando escuchen a sabor latino viene algo algo positivo ok yo quería dejarles saber con eso muchas gracias por todo ya vienen los días de las fiestas por ahí les deseo todo lo mejor en la vida muchas gracias por el amor y cariño y hablamos pronto y bendiciones a todos y como le dije agradezco todo el amor y cariño que sigo recibiendo y lo que han escuchado el disco espero que le han ha servido de algo que puedan aprender y llevarse con ustedes por resto de sus vidas muchas gracias por todo y que me te lo bendiga bendiciones sabor latino